¡Hey! ¿Cómo estás? Soy Carolina Cavedón y soy la directora de la escuela primaria Gisodeo. ¡Hola! Entonces, soy brasileña, nacida y crecida en Brasil. He empezado mi carrera en educación porque mi mamá fue profesora, fue maestra y fue subdirectora. Para nosotras y nuestra familia era muy importante estar en una escuela, estudiar mucho y sabíamos que eso era la única cosa posible que nos iba a sacar de la pobreza que teníamos allá. Entonces, cuando terminé la preparatoria, pronto logré una posición en una universidad pública estadual en Brasil para estudiar biología. ¿Cómo han estado las cosas? Luego, por mucho tiempo hice investigación científica en la selva tropical, trabajando con jaguares y otros animales, hasta que cuando me gradué, gradué con un diploma en biología y también en educación primaria. ¿Lista? A ver. ¡Ah, sí! Entonces, durante mis estudios me di cuenta de que tenía este llamado para servir a la comunidad y para poder apoyarles los mismos que me habían apoyado a mí todo este tiempo. Entonces, empecé enseñando preparatoria, biología por la noche en una preparatoria que atendía a estudiantes de 18 años hasta 62. Entonces, con eso seguí mis estudios en la universidad por la mañana y trabajando anoche como maestra. Te estaba esperando. Recibí una carta de recomendación para agarrar un trabajo como para educadora bilingüe y así empecé mi trabajo como educadora en los Estados Unidos. Ahí fui asistente de maestro por un par de años y la directora de la escuela me dijo que tenía que sacar mi licencia, que ya estaba lista y que ya necesitaba maestros bilingües. Entonces, quería regresar a la universidad y eso fue lo que hice. Agarré becas y saqué mi licencia de maestra para primaria y también con énfasis en educación bilingüe, una maestría en educación bilingüe, una maestría nueva en enseñanza de ciencias. Fui contratada del Distrito Escolar de Beaverton como maestra bilingüe. He trabajado como maestra bilingüe en este distrito. He trabajado como maestra de desarrollo de inglés, como supervisora de estudiantes. Fui capacitadora de maestros por un par de años también. Subdirectora el año pasado y directora de GESODEO este año. Los niños, los estudiantes son increíbles y me han dado la bienvenida y me dicen, Miss Carolina, usted pertenece a nuestra escuela ahorita, usted es parte de GESODEO, usted es parte de la historia de esta comunidad. Y así uno se siente cuando entran las puertas, abren las puertas de la comunidad y de la escuela. Entonces, de verdad que estamos trabajando juntos para que esta escuela sea aún más especial de lo que es. Y que todos se sientan bienvenidos acá y que hagan parte de nuestra comunidad. ¡Gracias!